Mire, el remedio resultó peor que la enfermedad. La Procuraduría advirtió hace semanas lo que lamentablemente hoy están viviendo miles de maestras y maestros en el país por esa forma improvisada en que se cambió el modelo de atención en salud. En su momento hicimos varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se garantizaría la atención si no se habían firmado los contratos con los prestadores de servicios? Pues, tengo que decirlo ahora, el riesgo se materializó desde el 1 de mayo a la fecha porque la falta de contratos formales ha dejado a los proveedores sin garantías de pago y a los maestros y sus beneficiarios con incertidumbres, más que certezas sobre su atención. Y la pregunta que tengo que hacer ahora es, ¿cómo van a solucionar este problema? ¿Qué medidas van a tomar ante la crisis generada? Bueno, estaremos muy vigilantes desde nuestra emisionalidad preventiva pues es la vida y salud de casi un millón de personas. Ante esta situación y dado que no se ven acciones claras y concretas para solucionar el caos que originó la ligereza de cambiar sin la planeación requerida el servicio de salud para los docentes, he ordenado a mi equipo que se inicie en las acciones disciplinarias a que haya lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!